Cuando se está en plena discusión del aumento del salario mínimo, los integrantes del Partido Regionalista Independiente de los Lagos dan una mirada distinta, promoviendo incorporar un reajuste diferenciador de acuerdo al tamaño de las empresas, haciendo así más sostenible y justo el incremento anual de acuerdo a la realidad productiva chilena. La propuesta de nosotros es tener un arancel, perdón, tener un sueldo mínimo diferenciado, por ejemplo para las pymes que sea 200.000 pesos, establecer la obra como cerrado 200.000 pesos. Y para lo que son las grandes empresas, que son las que generan las grandes utilidades, por ejemplo los bancos, las financieras, las transnacionales, las mineras, que ese sueldo mínimo sea de 250.000 pesos. Porque claramente en Chile existe un claro desequilibrio entre las grandes utilidades que tienen las empresas y lo que reciben los trabajadores. Para quienes ganan el sueldo mínimo, los PRI postulan también eliminar el 7% de salud, tal como está sucediendo con los jubilados, para favorecer una mejor renta de quienes tienen más carencias. En términos electorales, la colectividad anunció que postulará a 10 candidatos aconsejales para Puerto Montt, donde incluso no descartan llevar una candidatura a la alcaldía. No somos un partido conocido. La ventaja es que la gente está hastiada de los partidos políticos que son tradicionales, que por lo menos, por ejemplo el Partido Radical tiene casi 100 años, el mismo Partido Comunista, 100 años. Nosotros en la elección parlamentaria anterior y tanto en la municipal, logramos más que esos partidos. Sacamos el 7%, 8%. Por lo tanto, a pesar de ser un partido de joven, en cuanto a votos y en cuanto a la misma estrategia, hemos logrado posicionarnos electoralmente. Quizás no en el imaginario de la gente, pero sí a nivel de conocimiento de élite política o donde se toman las decisiones. Apostando al más del 40% de ciudadanos que todavía no tienen opinión respecto a las próximas elecciones municipales, los militantes recorrerán la ciudad promoviendo una alternativa concreta y con visión de futuro.